Música Música Punto 3. La negativa de esa junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga. Extremistas que panfretean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído, sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones en regla, mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras. 70 fusilados tras la bomba en seguridad federal 55 en respuesta a la voladura del departamento de policía de La Plata 30 por el atentado en el ministerio de defensa 40 en la masacre del año nuevo que siguió a la muerte del coronel Castellanos 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones entre cientos supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, familiares de guerrilleros opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de las bajas según la doctrina extranjera de, entre comillas, cuentacadáveres que usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam. El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y solo 10 o 15 heridos proporción desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977 en 40 acciones reales las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos y la guerrilla 63 muertos. Más de 100 procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y los partidos de que aún los presos reconocidos son la reserva estratégica de la represalia de que disponen los comandantes de cuerpo según la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del momento. Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo de ejército antes del 24 de marzo con el asesinato de Marcos Osatinsky detenido en Córdoba después con la muerte de Hugo Baca Narvaja y otros 50 prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. El asesinato de Dardo Cabo detenido en abril de 1975 fusilado el 6 de enero de 1977 con otros 7 prisioneros en jurisdicción del primer cuerpo de ejército que manda el general Suárez Mason revela que estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores discuten en sus reuniones de gabinete imponen como comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas y aprueban como miembros de la junta de gobierno. Punto 4. Entre 1.500 y 3.000 personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido sin embargo por afectar a otros países por su magnitud genocidia o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas. Pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la escuela de mecánica de la Armada fondeados en el río de la Plata por buques de esa fuerza incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda atado de pies y manos con lastimaduras en la región anal y fracturas visibles según su autopsia. Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el lago San Roque de Córdoba acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. 34 cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976 8 en San Telmo el 4 de julio 10 en el río Luján el 9 de octubre sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha presuntas herederas de las 3A de López Rega capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares de alfombrar de muertos el río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera brigada aérea sin que se enteren el general Videla el almirante Macera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las 3 armas y la junta que ustedes presiden no es el fiel de la balanza entre violencias de distintos signos ni el árbitro justo entre dos terrorismos sino la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo y solo puede balbucear el discurso de la muerte. La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats durante el anterior gobierno con el secuestro y muerte del general Juan José Torres Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y decenas de asilados en quienes se ha querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal conducido por oficiales decados de la CIA a través de la AID como los comisarios Juan Gatell y Antonio Gettor sometidos ellos mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hatawai Station Chief de la CIA en Argentina es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del ejército encabezados por el general Menéndez en la creación de la logia Libertadores de América que reemplazó a las 3A hasta que su papel global fue asumido por esa junta en nombre de las 3 armas. Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio Gándara quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina o del periodista de entre comillas prensa libre Horacio Novillo apuñalado y calcinado después que ese diario denunció las conexiones del ministro Martínez de Hoz con monopolios internacionales. A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes entre comillas la lucha que liberamos no reconoce límites morales ni naturales se realiza más allá del bien y del mal.